bueno otra cosa que acá quise mejorar entre comillas un poco lo que nos da por defecto pandas y hacer una función que también está en fan modeling que se llama core pair se llama correlation table en fan modeling en la versión DR y la idea es que le pasamos un set de datos en este caso diamonds nos cargamos de seaborn y de vuelta a la filosofía esta data set tiene variables que son numéricas y otras que son categóricas entonces le pasamos nuestro set de datos y ya nos devuelve una tabla con lo que se le dice el pair ways correlation que es variable 1 variable 2 que se repite y el estadístico r y el estadístico r cuadrado basado en Pearson de hecho acá esto soporta los mismos métodos que que pandas Pearson Kendall y Spearman pero bueno es el más conocido Pearson así que la idea es que nosotros podemos filtrar esto si es algo que hago en cualquier proyecto quiero hacer selección de variables quiero decir bueno cuáles son las variables que no me interesan en lo absoluto si estoy prediciendo la variable precio entonces lo que hago es bueno esto es lo devolviendo objeto que se llama res result entonces digo bueno seleccioname en b2 la variable precio voy a hacer como mi target mi variable predecir y luego de de esta tabla que en la cual calculé las correlaciones cruzadas para todas las variables quiero el estadístico r cuadrado quiero ordenar esta tabla por el estadístico r cuadrado lo que nos devuelve en definitiva son las variables que más se correlacionan digamos nos devuelve todas las todo el dataset original pero ordenado la variable que más importa es carat luego le sigue x y z luego table luego depth si analizando el estadístico r cuadrado que va entre 0 y 1 y bueno y acá viene justamente la parte operativa bueno quiero el top 3 entonces como lo ordené descendentemente entre 0 y 3 deleve 1 y esto ya me devuelve un panda series de carat x e y estas serían las variables más importantes en el caso opuesto parecido a lo que me preguntaban recién en el chat si quiero eliminar en base a un frijol es lo mismo de antes digo bueno en base al r cuadrado dame aquellas variables que no tienen prácticamente una correlación lineal con respecto a price y en este caso aparecen dos variables nada más table y depth y es muy muy probable que si estas variables no tienen ningún tipo de información en este estadio luego el algoritmo no las use esto viene también relacionado con el concepto de teoría de la información si las variables no tienen información luego no van a ser útiles entonces esta es una muy buena técnica para filtrar imaginémonos que tengamos 100 variables si queremos filtrar con esta técnica 50 bueno ya son 50 variables que no tenemos que ver y es muy importante ahora no cuidado con hacerlo al revés cuidado con decir bueno tomo aquellas variables que tienen una correlación de más del 90% o del 95% cuidado con eso porque en el libro lo expliqué un poco que no tenga una correlación lineal no significa que la variable no tenga información así que cuidado con eso no se queden no hagan una preselección quedándose con el top 5 basándose en este estadístico tendrían que usar otro estadístico por ejemplo uno basado en teoría de la información que viene con la librería de Minerva TNR y Python ahora se los voy a anotar y el estadístico se llama MIC de hecho la librería sería Minerva Atenía y el comentario de Renzo vamos a poner esto la librería se llama Minerva y el estadístico se llama MIC sí, Nico, ya lo vi perdón vi que ahí es más, voy a sacar todo bueno, vuelvo a explicar o dejo un segundo acá porque estaba el comentario que me había acabado en pantalla entonces bueno ya les digo es muy fácil de filtrar con esto lo que nos devolvía Pandas con la función core es una matriz y no es muy operativo trabajar con la matriz salvo que sean muy pocas variables no es operativo y hacer un gráfico tampoco es muy cómodo si tenemos muchas variables fíjense que con este criterio ya podríamos decir bueno las variables que no tienen nada de correlación nada de información las elimino en este momento suscríbete a válvrs oscríbete a válvrs válv Irlanda abys 얼굴 d Gracias por ver el video